¡Hola a todos! Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien. Acá estamos con SonLatino. ¡Tú muy tarde! ¡Exacto! Y hoy SonLatino nos vienen a promocionar lo que es su nuevo sencillo, pero antes los vamos a conocer un poco a ellos. Así que quisiera que me contaran cómo fue que se formó lo que es SonLatino. Fíjate que SonLatino se formó ya hace un par de par de años, como hablábamos detrás de cámaras. Y pues nos conocimos en el Colegio Salesiano Don Bosco, fíjate que ahí hacía muchos artámenes de arte. Y pues en lo que era el baile, nos metíamos a concursar en baile. Empezó todo como que agrupación de baile, pero también antes ya cantábamos. Entonces después fue evolucionando poco a poco y al final pues adoptamos lo que eran los géneros latinos. Que de ahí también viene el nombre, el latino, y el son pues que viene referente a nuestro país. Y ahora que nos llamamos Rumbo Dampare, porque queríamos armar rumbo y fiesta. Pero bueno, en fin, elegimos los géneros latinos porque representaban nuestros talentos que es baile y canto. Y bueno, eso fue como surgió y decidimos ponerle SonLatino por eso. Recordamos que su primer sencillo fue lo que fue la perfecta sinfonía. Eres la perfecta sinfonía, la melodía que me enciende con un choque de corriente tan imponente. Y no, eso lo quiero brindar. Y ahora nos venimos con... ¿Y qué es el yequereque? ¿Y qué es el yequereque? Fíjate que la palabra yequereque es como un impulso de vida, es como que estás alegre, te pasó algo buenísimo, Y decís wow Nosotros decimos Chequereque Es como el Yama Dabagú de Pedro Picapiedra Y más o menos de qué se trata la canción De qué va el videoclip Que acaba de salir el 22, ¿verdad? Así es, el 22 fue que estrenamos El video de Chequereque Y pues bueno, trata de que Pues vamos, estamos en Jugando boliche Nos estamos pasando muy bien Y de repente pues viene Aire que dice Va a otro regreso y se encuentra con una máquina Toda misteriosa, así como olvidada Entonces Pues pasa un nene por ahí Bota una moneda y casualmente Aire va Y da con la máquina Se pone a jugarla, que son unos lentes De realidad virtual Pensé que era Street Fighter en ese momento Ah, claro, era de que era Entonces viene Aire Se coloca los lentes y entra al juego Y entra a una realidad virtual Entonces pues ahí ustedes podrán ver Que se arma una Una batalla de baile Dentro de un ring Y pues bueno, ahí se arma La Rumble Party ¿Y cómo es que ustedes componen las canciones? ¿Cómo es que viene el proceso creativo De todo esto que es la música? Fíjate que pues todos escribimos De ahí un poquito Yo soy el que más escribo de la banda Más sin embargo De las canciones que hemos sacado Solo una ha sido de mi autoría Porque fíjate que ahorita que hemos Elaborado proyectos Muchos amigos Guatemaltecos Por cierto Que igual tienen mucho talento En lo que es la escritura Lo que es las letras Y pues Cuando ya vamos a atacar Nos aparece alguien en el camino Y nos dice Pongo una canción Más bien Ya la tiene lista Más bien ya la tiene lista Entonces nos agarra así Y esta canción Yo la hice para ustedes O yo la hice hace unos años Como la de Yekereke Que la escribió Gabriela Celeste Interiano Nuestra compañera Ella la había escrito en tipo 2012 Y nos la presentó en el 2016 Entonces Pero ella dijo esta canción Yo vi su concepto Y yo la tenía guardada Y definitivamente con su concepto Siento que va Como una escritora Quiere a veces Hacer crecer su obra Bajo el proyecto O el feeling O el mood Que la escribió Entonces A nosotros nos eligió Nos la confió Y pues Ahí sí que si era para nosotros Si no Y quedó muy bien atinada No Buenísimo Buenísimo Gabriela tiene un muy buen gusto Y es una compositora Monumental Diría nuestra maestra Y bueno Y ustedes como ven La escena musical Hoy día de Guatemala Porque antes teníamos A un andrade Viento en contra Bohemia Y ahora Como la ven Con estos nuevos géneros Que están incursionando A los artistas Pues fíjate que Lo vemos muy bien Y lo vemos muy atractivo Porque consideramos Que anteriormente Pues los grupos Que mencionaste Fueron los que La antesala Para que muchas personas Se dieran cuenta Que tienen talento Y solo era de dar El paso Y tirarse al agua Y hoy por hoy Hay bastante Bastante talento Ya en el mercado Y viene saliendo Más y más Y eso Eso pues es muy bueno Porque ante el mundo Podemos demostrarle A todo el mundo Que aquí también Nos encanta la música Nos encanta el arte Y que pues nos encanta Compartirlo a nivel mundial Claro Claro Pues lo vemos muy bien Muy positivo Perfecto Y en el siguiente video Que les dejaré acá Van a encontrar Que tanto conoces Son latino De la escena musical De Guatemala Entonces vamos a ver Quien es el ganador De los tres Y bueno Una de las últimas preguntas Yo quisiera saber Que es lo que espera Son latino Que dentro de 20 años Como su público Los va a recordar Que es lo que esperan Dejarle Al público Que tienen ahora Y cual es el público Que esperan tener después Wow 20 años es bastante Pero bueno Creo que Como dice nuestro nombre Son latino Rumble Party Queremos que la gente Nos recuerde Como el grupo alegre Como el grupo de fiesta El grupo que Pues automáticamente Vos lo escuchas Y decís Bueno Yo quiero ir a bailar Yo quiero pasármela bien Así queremos Que nos gustaría Que nos recordara Todo nuestro público Y bueno Ya escucharon Esto es un poco De lo que es Son latino Así que ¿Dónde los podemos seguir? ¿Dónde los encontramos? Por favor Síganos en todas Nuestras redes sociales Estamos como Arroba Son Latino Music En Facebook En Twitter Por favor aquí Creo que aparecerá Por acá En el oído de Cristian Acá Sí fácil En todas las redes sociales Como Arroba Son Latino Music En todas las redes Y si nos quisiéramos Ver en vivo ¿Cómo los podríamos ver? ¿Cómo los podríamos contactar O algo? Pues claro que sí Pueden visitarnos En nuestra página www.gruposonlatino.com Y pues ahí Pueden ver nuestras fechas Pueden llamar A nuestra manager Para contactarnos Para algún Toque Algún show En cualquier evento Porque nosotros A la rumble party En cualquier evento A muchachos Y en toda Guatemala Y pues próximamente En Centroamérica ¿No? Eso Eso American Y después España Bueno entonces ya escucharon Hay bastante rumble party Para muchos años Entonces acá tuvimos a Quique Canche Aguabra Y a Yai Manu Y acá está Cristian Entonces yo Muchísimas gracias Con todos ustedes Por favor apoyen Este excelente grupo musical Y esta fue la tercera llamada Fue un gusto Y nos vemos en una próxima ocasión Chao 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 ¡Gracias!